El día de hoy les traigo una configuración brutal para su Xiaomi Redmi Note 9S La cual les va a permitir alzar mira super rápido y dar cabeceros brutales Creanme que la he probado con diferentes armas y creanme que si se puede pegar super rápido a la cabeza Al igual manera si eres una persona a la cual juega GSMG puedes alzar mira super rápido Sin más que decir pasaríamos con la configuración de Free Fire Bueno pasaremos a la configuración principal que es en el juego Aquí mismo me voy a ir al apartado de configuración a lo que sería el apartado de lo que sería en general Se pueden dar cuenta que el cambio de pantalla lo tengo activo Lo que sería el minimapa, lo que sería auto escala lo tengo apagado En sensibilidad la general la tengo en 88, en mira de punto rojo en 92, la mira por 2 en 96 Mira por 4 en 90, lo que sería de mira de AW en 88 y lo que sería la cámara en 80 En el apartado de controles yo tengo dos formas de jugar En lo que sería preciso y lo que sería por defecto Esta configuración te sirve en ambas formas que tu juegues Aclarado esto yo tengo lo que sería el botón izquierdo activo Y lo que sería también las siguientes configuraciones que aquí ven Ahora a continuación voy a pasar al apartado de los gráficos Aquí yo tengo de esta manera los gráficos Lo tengo en lo que sería todo al ultra Excepto lo que sería en el apartado de los filtros Ahí lo tengo en clásico, no me gustan los otros modos Y pues me corre súper bien el dispositivo En el apartado de lo que sería el custom hood A continuación te lo voy a mostrar El apartado del icono de brincar lo tengo en 72 La mira la tengo en 40 El apartado del botón principal lo tengo en 40 Lo que sería el icono de lo que sería el pin lo tengo en 100 Y el apartado de lo que sería el botón alterno lo tengo en lo que sería también 40 Yo los tengo configurados por encima del otro porque siento que me ayuda a alzar la mira más rápido En el apartado de los cambios de arma lo tengo en 52 El apartado de lo que sería el botón de las granadas o la pared club lo tengo en 100 El botón de agacharse lo tengo en 100 El de correr lo tengo en 72 Y pues estos ya realmente son las configuraciones que ustedes pueden acomodar Si quieren copiar mi custom hood pues no hay ningún problema Pero pues yo te recomiendo que ocupes un custom hood el cual se te acople más a ti Aquí lo primordial es lo que sería la configuración de la sensibilidad Lo que sería la configuración del dispositivo A continuación pasaríamos a la configuración del dispositivo Bueno ya en el dispositivo lo que pasaremos a hacer son las siguientes configuraciones Las cuales yo tengo para que pues pueda alzar mirar súper rápido Y es la configuración la cual más me ha servido Cabe señalar que yo estoy en Android 11 Por si tienes duda tengo Android 11 Aclarado esto lo principal que tenemos que hacer es darle en el apartado de funciones especiales Al apartado de Game Turbo Dentro de Game Turbo al apartado de configuración De ahí nos iríamos a lo que sería ajustes adicionales Y aquí en Free Fire se pueden dar cuenta que todo está al máximo En el apartado de área resistente al tacto lo tengo en ninguno Aclarado esto nos vamos a regresar y nos vamos a ir al apartado de lo que sería ajustes adicionales Al apartado de accesibilidad En el apartado de físico se pueden dar cuenta que yo nada más tengo activado el puntero del mouse grande Si tú eres una persona a la cual ocupas mucho las escopetas Yo te recomiendo que tengas activo este personalizado Y lo pongas en 0.9 Y créeme que te va a ayudar a lo que sería que los tiros no se te vayan por encima de la cabeza A mí me ha ayudado pero te soy muy sincero Yo no soy de escopetas Yo soy de más de MP40 Y pues a mí no me sirve Porque esta configuración hace que no se exceda de lo que sería alzar de más la mira Y pues por eso pego puro chaleco Cuando yo tengo activa esta opción Por eso no lo ocupo Sin más que decir Ya por último nos vamos a ir al apartado de opción de desarrollador Aquí vamos a desplegar hasta el apartado de lo que sería ancho más pequeño Aquí por defecto está en 392 Yo lo ocupo en 720 Una vez que le demos en aplicar pues van a cambiar todos los tamaños Y pues te reitero La configuración para determinada es 392 Máximo lo puedes subir hasta 740 Si sientes muy baja todavía la accesibilidad Yo lo probo en 740 y también me ha servido Ya no te recomiendo que lo subas más Y bueno Sin más que decir Espero que te haya gustado este video Lo puedas apoyar con un like Suscribirte Le vuelvo a seguirme en todas mis redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!